Y bueno, estamos llegando amigos aquí al laguito del amigo Panza Verde. Vamos a ver qué nos va aquí amigos. A ver, aquí nos trae la suerte. Empezamos a tirar. El rojo, ¿no? Ahí. Tira, tira, anda, mira. Sí. No más para picada. Fue una pura picada que dio. Pero se ve que ahí anda. Aquí tengo más la tris que tener porque no traje el... Digo, la otra parte, no sé qué pasó, ya no está. No, no, no está mejor que nada, hijo. ¿Hale un invento? Ahí viene Que atoró No está lejos de este lado Sí Se atoró Ya te apicó Dos veces no El maestro no lo quisieron ¿Qué tal está el chilito? Está buenísimo Gracias Silvia De nada ¿Está bueno el burrito hijo? ¿Y el chile? ¿Está chiloso? Ah Amigo Hoy llegamos a aquel lago Ándale 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 que está picando Picó nomás Quiero correr amigos Siempre cuando comemos Se presta el pique Pero bueno Vamos a la expectativa Un burrito de choricito Con un chilito Bien enchiloso amigo Las cañas Fuertas Esta amarilla como que Ya tienen la tita que la están picando Pero sabe Para que ven que todavía quedan aquí Truchitas en el lago de Gémet Felicidades hijo ¿Está bonita? Ahí está Estaba picando Picando Pero no se han dejado mirar amigos Las cañas siguen puestas Ahí estaba En corto Viéndolas Ese Víctor Hasta al sueño Se le quitó Mira Está chiquita esta Está chiquita también Yo creo que por eso No se agarra por Hoy hemos tenido Un día muy reñido De pesca amigos Solamente Pican Pican Pero no se agarran Ahí está el amigo Víctor Corrió Agarró una Y luego estaba sacando Esa cuando picó La otra caña Las dos al mismo tiempo Y lo paró Por completo Una se le fue A otra la logró sacar Así que Siguen habiendo Trucitas aquí En Gémet Lake Estamos en la sombra Por acaso Se puso caliente Amigos De suerte Aquí el amigo Oscar Traía esta Paragua Y aquí estamos En lo fresco Él lo tenemos Allá cuidando Las cañas Miren Él se encarga De cuidar Las cañas Que andamos Que andamos Vigilando Ese es más joven De la pandilla Así es de que Tiene que cuidar Ahí las Las cañas Porque esto Se está poniendo Bueno Fue la cuerda Fue la cuerda Fue lo que pasó Dase la puesta Al dueño Acuérdate que El dueño Es vitorino Dile ¿Quién la trae entonces? Ahí está el amigo Bájala abajo Qué bonita Qué bonita está Esta Qué bonita Chulada Dice que jaló bonito La calle Está bien Y esa Le dije Que empezó Póngala de vuelta No me hizo caso Siguen picando Amigos El juego Era así bueno Este carajo De Víctor Agarró otra Y ahorita viene Con la primera Aquí No hay que cantar Victoria No Todavía no Hasta que esté afuera La otra Trae las dos Vente para acá Vente para acá Vente para acá Trae las dos cañas Ya te enredó Tus cañas Dijo Ahí está grande Espérame un poquito Verrá La paquita está buena ¿Qué nada? ¿Estamos muy bien del café? Sí Ok ¡A packed! Tiene cuerdas Ahí está ¡Y si si! Un realbeador Qué chulada está Buena Desnudo Ya no más que bonita trucha y que enredadero hiciste la trucha miren amigos esta chulada de trucha miren nada más que bonito brilla es todo siga la mata dando viejo que la pesca te hace un mejor apogeo de veras este lugar está bueno para divertirnos se solto si es la que estoy usando no viene bien agarrada no pues ahí andan miren mi amigo ya miren que se siente traer una trucha de estas están bien chiquitas no viene bien agarrada se agarró y en medio tiempo se soltó y está peligroso así cuando se suelta amigo me pegó aquí el plomo son plomos pequeños no importa pero te hagan un ojo y olvídense muy recomendable los lentes pero uno no está acostumbrado a los lentes aquí andamos tratándole sin lentes pero ahí está la pesca estos muchachos se enredaron ahí todos con esa destrucción la que sacó el amigo Oscar pero miren valió la pena la enredada no se puede ahorita la acomodamos la agua amigos así de relajado no le vamos a querer una tostadita con chilito el tapatío para que sepa bien y con el amigo Víctor ese Víctor ha sido el de la suerte ahora amigos yo nada más tuve una captura y ya cuando iba saliendo se me fue los demás puros piques Víctor ya lleva varias una buena Óscar Óscar también llegó una buena aquí la pesca pero miren estos bonitos ratos acá ¿quién nos lo quitan? al pie del lago compañía aquí del amigo Víctor el hermano el lago déjeme miren cómo está y quitamos el pendiente de las cañas de las cañas cuando piquen en el mero en la mera sombrita porque estuvo caliente ahora amigos ya de aquí para adelante va a ser difícil encontrar un día fresco a la mañana amanece fresco pero lo ponen caliente parece que va a estar como 82 horas bueno no es el tiempo y qué le vamos a hacer nosotros seguimos divirtiéndonos saliendo a hacer lo que nos gusta al mismo tiempo compartirle con ustedes estos bonitos ratos de pesca acá en las montañas en lo mero alto decir que está en lo mero alto casi un poquito más bajo que Big Bear pero en lo mero alto de las montañas de las pineras puro aire fresco que respiran aquí una chulada está chiquita pero palo la caña bonito como pelear está buena muy buena la trucha es la segunda que se me pega porque la primera se me reventó no se reventó se sapó más que nada venía muy encima que se me reventó ahí estamos amigos no quiero golpearla pequeñito que se pega amigos digo pequeñito porque se siente pero ahí vienen pelean bastante pelean bastante están bien pequeños muy grande que no lo veo ahí viene lejos todavía oh boy otro más amigos otro más que se pega aquí en Hammer Lake ahí estamos amigos cierto porque me estás engañando no más y bien que se jaló y ala ahí viene la otra ahora sí cada picada es una una trucha y temprano puros piques para nada y sí están creciendo ya más ya están creciendo sí están creciendo amigos las primeras estaban muy chiquitas pero están saliendo ya las más grandesitas se acabo de tirar vale la pena el cambio puro de lote ya es todo seguimos amigos cambiando las carnadas aquí el amigo Oscar mal la cambió y pum se pepenó la otra una chula día de hoy nos divertimos bastante ahora este muchacho de Víctor fue uno de los mejores pescadores Víctor muchas gracias por venir no te nos pierdas manda los pescados que sacaste a ver ay sí sacó levantalos aquí está mira ahí tiene sacó tres pescados aquí él uno de ahí lo sacó su papá dice que felicidad amigo sigue habiendo pescados aquí en este en Gémero a ver hijo agarra sus pescaditos acá ahí están de los dos hombre estos otros tres sacamos dos saqué yo uno el amigo Oscar pero lo importante fue que nos divertimos tuvimos un día muy bonito era nada más Oscar tres más se quieren hubo acción ¿a poco no? hubo algo de acción primero no querían el último pues siempre hubo algo salió con un buen guise era nada más amigos chulada gracias de la mano por acompañarme por venirme con ustedes porque ahora me trajeron me dieron un rato sus amigos estoy bien agradecido con ellos gracias por mañana don Nualdo ahí estamos no creen que me gusta mucho venir a pescar pero estamos hay mi emotivo yo solo saludos para todos amigos Dios me los bendiga siempre donde quiera que estén nosotros venimos un rato a casarnos aquí a gusto en el lago lo cual fue bonito agarramos vuelo porque el camino está largo saludos para todos denle like al videíto amigos